bien señoras buenas tardes hoy día ya está todo cocido falta coser a mac le he puesto miren como les dije ayer para armar el primero ustedes han trabajado con la hojita no se acuerda han trabajado con la hojita que les he dado en pdf en punto fofoca todo este proceso todo este proceso listo una vez que han trabajado punto fofoca todo este proceso donde está marcado nada más que más que más hemos hecho de ahí que vamos a hacer les dije ayer les expliqué en el vídeo de esta esquina hacia abajo contamos siete cuadraditos y un cuadrito 8 agarramos un pétalo y agarramos estas partes un cuadrado carril y lo iban a vamos a cambio y banado ya lo iban a la casta y banado mí que iba nada porque porque esto lo vamos a coser a máquina lo vamos a coser a máquina toda esta parte desde acá justo donde es donde está el pétalo y aquí hacia abajo no se van a meter así sino hasta aquí nada más justo el pétalo empieza empieza acá entonces de ahí hacia arriba de ahí los cuatro lados mira acá está este lado igual de acá acá igual 7 cuentan 7 y el punto 8 igual y van a igual a este lado y este lado se tiene que ver 4 una vez que han hecho 4 recién ustedes agarran estos dos pétalos estos dos pétalos ya estos dos pétalos dos pétalos y de este lado de este lado que está y banado también que está y banalita donde van a coser agarra también de igual manera estos pétalos estos dos pétalos y luego recién de ahí agarran estos pétalos de arriba que quedan aquí acá un lado de este lado y de este lado les va a quedar y luego que van a hacer y así trabajan todito 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 sigamos entonces miren miren aquí ya está todo hecho si ustedes pueden hacer como ustedes quieran el procedimiento que ustedes quieran porque se van a dar cuenta miren como ya les dije primero de aquí se van a guiar de lo que yo les he leerlo y van a boca porque esto se va ahorita lo voy a coser lo voy a coser cuatro lados cosa listo mil van o lo cosen a máquina como ustedes quieran pero debe coincidir a esto si tiene que tener mucho cuidado esta línea debe coincidir con la otra línea del cuadrado porque acá tenemos un cuadrado miren miren el hilvanado debe coincidir miren el hilo está pasando mire por la línea igual que la línea de acá debe coincidir ustedes se dan cuenta acá miren aquí he cosido por la misma línea con lo hilvanado igual acá eso tiene que tener cuidado ya eso eso es lo único que tiene que tener cuidado y acá terminamos miren como terminan los dos ahí terminan los dos por eso es importante el rayado no no rayen desigual porque si no no les va a coincidir el rayado es donde más demora porque esto es rápido en el rayado no vamos a demorar porque hay que la tela debe estar bien medida ya los cuadrados deben estar bien uniformes para que coincida esto debe coincidir al coser yo debo coincidir cuadrado con cuadrado con la línea de este lado porque acá tenemos un cuadrado ahí se van a demorar listo ahí así los cuatro cuatro lados como les dije luego de ahí que hacemos agarra en la esquina de este lado hacia abajo ustedes agarran miren agarra dos pétalos dos pétalos dos pétalos primero así dos pétalos ya igual como está acá a este lado también los dos pétalos y van a dejar al otro lado los dos no me tocan los dos estos dos no me tocan no se tocan dos pétalos y en cada lado así miren en cada esquina de igual manera los dos pétalos dos pétalos ya dos pétalos igual donde está la otra esquina acá los dos pétalos ven los dos pétalos de igual manera aquí aquí están los dos pétalos aquí luego de ahí que van a hacer luego agarran como hemos cosido pétalos ahora agarran un pétalo de este lado y otro pétalo de este lado y lo juntan aquí y aquí es donde viene ya van a coser esto ya lo cosen a mano juntar larguita ya juntar larguita ya listo pero no van a coser desde acá 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 hay un pétalo desde aquí más o menos dejando unos dos dedos y cosen hacia arriba y que debe coincidir acá los cuadrados los cuadrados miren acá está cuadrado 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 y el cuadrado eso tiene que coincidir de igual manera miren aquí los cuadrados están coincidiendo miren acá el primer cuadrado debe coincidir con este es el primer cuadrado que tienen que hacer ya irbana por lo cosen lo cosen con hilo un besito porque esto ya va a quedar así para que no se les desarme el pliegue ya entonces yo le puse un hilo un besito acá entonces miren cuadrado 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 eso es lo único que tienen que tener cuidado de igual manera aquí me has abrigado esta esquina miren yo sé que por eso les digo la cuadrado 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 cuad centímetros esto que es los han sacado para les va a quedar los estos cuatro les va a quedar sueltos por el lado revés lo van a aportar para el lado derecho para este lado que he hecho acá luego está para arriba y aquí lo que ha sido mira aquí está miren he agarrado los cuatro lados uniformes tienen que estar y aquí vamos a tomar una esto mismo cosa por el lado derecho ya por aquí lo botan lo botan y les va a quedar acá atrás así de esta forma lo botan para afuera para este lado derecho y agarran agarran como como el punto fofoca aquí aquí yo he sacado mire acá está las cuatro puntas he agarrado y aquí le voy a poner una perlita que ya le va a dar otro otro visto no y listo y después que van a hacer para que la flor no se desarme y les quede esté bien armadito porque sino como luego estado nada más hacia afuera le he sacado sus cuatro pétalos para formar una rosa fue atrás que voy a hacer voy a agarrar estos cuatro estos dos que me están sobrando llegaron con la punta de acá los tres los tres los coso igual manera camille me ha quedado estas dos puntas entonces he agarrado con la punta de este cuadrado que me ha quedado aquí lo he cosido ya lo he cosido los cuatro lados para que para que la flor así no se sabe va a quedar este cual así les debe de quedar miren está fácil mientras ustedes van haciendo se van a dar cuenta mirenlo miren el cómo está quedando él como debe de quedarles por acá por aquí miren entonces miren y estos van a quedar sueltos estos sueltos van a quedar de estos no déjenlo así no tienen ya nada que pero este es el proceso y en ese cuenta miren como como agarrado son poquitos los pecos se van a dar con ustedes ya entonces miren cómo está esto me falta coser ahorita lo voy a coser a máquina y listo solamente me falta coser a máquina y y ponerle aquí su un adorno bonito y listo y eso acabo esto me va a quedar así listo y luego ahora una vez que ya está hecho que voy a hacer lo voy a cortar por este lado miren qué voy a hacer me está sobrando estas tiras entonces yo agarro como yo lo cosí y ya lo corte que voy a hacer lo voy a cortar de esta forma así y de este lado listo está miren así lo cortan los cuatro lados y una vez que han cortado van a medir van a medir y me sacan le pueden poner terry si ustedes quieren aquí ya para que esté más bonito le pueden poner terry a los dos lados a un lado le ponen terry o si no le ponen terry sobre este lado y el otro no el otro lado solamente le hacen esta parte esta para la bolsa esta bolsa y así tapan todo todo no lo que hemos dejado porque eso no debe verse y así aquí lleva forro yo creo que mejor le van a poner terry porque porque lleva forro y ustedes se van a complicar la vida miren no se debe notar nada no se debe notar nada así lo he hecho no se debe notar nada miren ves este le he puesto este forro no se nota nada ya pero este mejor póngale terry póngale terry o una tela más que que no se note todas estas cosas señoras mejor vamos a ponerle terry acá ya vamos a ponerle terry y luego vamos a armar como el otro cojín que hemos hecho cortamos dos piezas de estas para cruzar para el cruce ya le damos así como este como vamos a echar el otro el del cojín de la con aplicación de capitán ley la muñequita igualito le cortamos y hacemos el cruce ustedes vean como quieren hacerle lo de atrás para que puedan meter ahí su formadita no listo y así estaríamos acabando entonces yo lo voy a coser y luego yo le voy a poner terry y le voy a poner las partes que van a cruzar y con eso terminamos ya les mando como me ha quedado gracias señoras miren sigamos miren ya lo he cosido le he puesto terry terry le he puesto ya no le he puesto la otra tela que tapa ya no como he hecho el otro ya no le he puesto le he puesto terry ya pero el terry de este lado miren este lado derecho del terry hacia hacia adentro ya con el revés con el revés ya y la cara para afuera ya y luego he colocado ya lo he ilvanado lo he ilvanado y luego mira acá está la tela a este lado he puesto la otra parte de atrás no lo pueden poner también acá tiene que ir para que no se hace todo lo malo entonces miren y yo les mando la hojita para que ustedes hagan este cruce ya miren dos piezas como hemos hecho el cojín del como les dije del cojín con aplicación del otro cojín que hemos terminado entonces miren yo estoy trabajando con raso ya este raso toda la tela es raso es raso todo toda la tela es raso en este caso esta tela este no es raso este no es raso este es este como se llama esta tela este no es raso pueden hacer con otras telas ya policeda es esta tela policeda no tiene brillo no tiene nada es la muestra ya miren cuando es raso porque se trabaja con raso porque tiene este brillito miren este brillo por el brillo ya por eso se trabaja para que se vea más bonito por eso estoy trabajando con raso pero esta es la muestra y miren acá no no tiene ese brillo pero pero no es raso este es policeda pueden trabajar con otras telas también pero que no sean duras porque también si son duras no no forma bonito los el punto capito net todo eso no forma bonito ya un poquito durita si les va a quedar no les va a formar bien no tiene esa flexibilidad ya entonces ustedes ya vean con qué tela trabaja pero les recomiendo telas suaves hay telas brillosas suaves pueden trabajar pero están caritas también y entonces miren este raso por eso todo todo lo que estoy trabajando es raso yo estoy aquí estoy trabajando con puro raso y hay una pieza terry en este caso y luego que los cruces para colocar adentro pues no entonces miren y luego una vez que ya coloco el terry coloco los dos las dos piezas de acá atrás y ya lo cierro todito lo coso estas piezas no se olviden este lado cuando ustedes van a poner van a colocar cara con cara miren cara con cara la cara acá está la cara de la flor de tailandia me colocan la cara del cojín posterior miren este lado cara con cara y lo cruzan ya lo cruzan así de esta forma el lado más grande va a entrar para encima y el lado más chico para abajo o al revés como ustedes quieran eso ya es criterio de cada uno como le gusta como quieren ya miren pero si de esta forma entonces como lo vamos a colocar cara con cara y ganamos ya y cortamos pero me recomiendo que ilvanen porque la tela se mueve al coser se va a mover ya entonces a veces las que son expertas con alfileres lo hacen normal pero las que no ilvanen para que les salga bonito ya ahora ustedes siempre ponganle para esta parte de aquí ponganle un poquito más de lo que yo les he puesto 47 que les he puesto en la hojita ponganle más ponganle 50 es mejor que nos sobre a que nos falte ya siempre ponganle un poquito más o si no midan su cojín más más mucho mejor midan su cojín lo que les ha quedado y luego ustedes cortan marcan y le aumentan unos 20 centímetros más para un lado y para el otro lado unos 5 centímetros o 3 y ya está y así para el cruce le aumentan y para este que es más delgadito le aumentan unos 3 4 centímetros nada más y ya está y ya está solucionando el problema por eso le digo es como ustedes quieran mejor midan su cojín ya una vez que han ilvanado han colocado todo midan su cojín en cuanto ha quedado y luego cortan la parte posterior o sea esta parte cortan y a eso le aumentan para el cruce y ya está y luego lo ilvanan lo ilvanan derecho con derecho y listo y cose ya está mira yo ya cosí lo voy a remallar esto esto lo voy a remallar ya está con un térmico lo voy a remallar para que quede bonito y ya pues y miren ya lo voy a voltear ahora y al final una vez volteado ya nos va a quedar así de esta forma todo esto que me está quedando y acá todo esto lo voy a remallar ya pero para que lo vean ahora este no lo corto porque lo voy a remallar todas estas partes lo voy a remallar ya por eso no lo corto ahorita no lo cortaría quiero remallar lo mejor lo mejor lo remallo y listo miren ya está entonces ya lo voy a acomodar ya lo voy a estirar más bonito hay que sacar las puntas y miren y así me está quedando listo y aquí me queda así listo y que tengo por acá tengo el terry miren este lado del terry porque no se va a notar nada nada de lo que hemos trabajado la flor la florcita no se nota nos tapa y así miren ya no tengo que poner tela porque cortar otra tela no tengo mucha tela tengo por otro terry ya entonces rasos tampoco no tengo mucho entonces listo entonces lo voy a acomodar una vez que ya lo remalle me va a quedar diferente listo y acá ya está con esto con esto ya estoy acabando y aquí le voy a poner un botoncito bonito un adorno aquí para que ya quede excelente y con eso estamos terminando miren señoras ya con esto ya estamos terminando miren como a cambio lo que he cosido nos queda de esta forma lo que les dije por donde ustedes van a empezar a hacer ya el punto para que nos salga el punto la flor de tailandia y así nos queda estos son los cosidos que hemos dado listo y aquí como les dije un adorno y con eso termino yo lo voy a arreglar después más bonito y así el acabado final para poder ya vender y ya está la venta miren como queda brillosito por eso es que utilizo el raso todo es raso todo todo la tela es raso por eso el raso lo utilizo el capitanet utilizamos raso porque también es cómodo no es tan cara la tela pero nos queda bonito el capitanet o el drapeado como lo conoce nos queda bonito listo con eso estamos terminando señoras y el lunes empezamos otro proyecto listo señoras acaso me falta un adornito y bueno voy a remallarlo y ya terminado ya le pongo su almohadita bonita ahí y queda ok listo señoras nos vemos el día lunes cuídense mucho por favor